Los políticos en un minuto. El ejercicio que tuvo este domingo el PRI Coahuila con la elección interna para postular su candidato a gobernador sirvió a tres propósitos fundamentales. Primero, cumplir con lo previsto en su convocatoria en apego a la legalidad. Segundo, ejercitar y mostrar el músculo. Y tercero, poner a prueba su estructura para ubicar flancos o áreas de oportunidad en las que se pueda mejorar en miras de la elección del próximo 4 de junio. Para hoy se espera la presencia en saltillo de los presidentes del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, y del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón, para firmar con los poderes del Estado y con las dirigencias de los partidos políticos, el acuerdo por la integridad electoral. Córdoba Vianelo ha destacado la trascendencia de este tipo de pactos, que en su opinión alcanzan carácter de contrato social, sobre todo en momentos como el actual a nivel nacional, en que hay un contexto que favorece la violencia por la polarización y las altas dosis de intolerancia. Con muy bajo perfil estuvo en días recientes en la región centro del Estado el dirigente nacional del Magisterio, el arteagense Alfonso Cepeda Salas. No hubo mayor difusión de la gira, pero se sabe que el líder magisterial tuvo actividades en San Buenaventura, con la dirigencia de la sección quinta, que encabeza Everardo Padrón y con el alcalde también maestro, Hugo Lozano.